¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 422 del manga de Boku no Hero Academia. Y en esta ocasión tenemos un capítulo bastante intenso, ya que básicamente veremos el camino de Deku hacia impactar al mismísimo All for One. Además de que también se nos revela qué tipo de héroe es Deku, y que a final de cuentas su debilidad es también su fortaleza. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 422 está titulado Izuku Midori ya asiente, ya que si en este caso, como mencioné, se nos hace referencia al tipo de héroe que es Deku, y que a final de cuentas, él logra inspirar a todos para seguir adelante, algo que sin duda alguna me parece bastante interesante. Pero bueno, ahora sí comenzamos el episodio con la frase, una mano se extiende para empujarlo hacia adelante, ya que sí, este comentario hace referencia al mismísimo Oyama, ya que como recordaremos en el capítulo anterior, justamente Deku comenzó a correr hacia adelante para enfrentar a All for One, siendo acompañado por el propio Oyama. Pero en este caso, debido a los ataques de All for One, en un momento el suelo se levanta, por lo que Oyama se ve obligado a empujar a Deku para que éste no sufra el impacto. De esta forma, vemos como Deku voltea gritando el nombre de Oyama, mientras que parece que éste cae en un hoyo que estaba en el suelo. De cualquier manera, mientras cae, vemos como Oyama con una sonrisa le dice a Deku que siga corriendo. Por otro lado, ahora observamos a Izawa, el cual trata de decirle algo a Kurohiri. Lamentablemente esto es inútil, ya que al voltear a verlo, observamos que éste empieza a desvanecerse, ya que sí parece ser que ha utilizado todo lo que tenía para realizar los transportes que le pidió su amigo. Así es, el poder de Kurohiri se acaba de terminar. Es por eso que Deku se verá obligado a recorrer todo el camino hacia All for One si es que quiere impactar un golpe en su contra. Y de esta manera damos inicio a la travesía de Deku. La verdad es que el escenario que se nos muestra en el campo de batalla es simplemente increíble, ya que básicamente All for One parece una especie de torbellino o tornado el cual impacta a sus alrededores, mientras vemos al ejército de héroes intentando acercarse a él. De esta forma también se nos muestra Deku el cual comienza su recorrido, mientras vemos al resto de héroes intentando atacar a All for One para distraerlo. Lamentablemente ellos se dan cuenta que sus ataques no funcionan, ya que obviamente no tienen la fuerza suficiente para causarle un daño significativo a Shigaraki. Incluso vemos la participación de Kemi, la cual menciona que al parecer este All for One es mucho más fuerte que el anterior, ya que sus ilusiones no funcionan contra él. Y es que sí, hay que recordar que hay algunos personajes en este campo de batalla que ya enfrentaron al anterior All for One. Así es, muchos de estos héroes están peleando doble. De cualquier manera ahora observamos como gracias a Izawa todos reciben un mensaje, el cual menciona Yo necesito que abran un camino que lo lleve a Shigaraki. Es decir, el cometido de los héroes a partir de ahora será abrir un camino para Deku. De hecho en esta imagen también vemos al mismísimo Cementos, el cual se encuentra en el campo de batalla. También a mi parecer es uno de los héroes más fuertes, pero bueno, normalmente no lo podemos ver tanto en actividad. De cualquier forma, él sigue peleando. Pero bueno, ahora sí regresando con Shigaraki All for One, este comienza a hablar, diciendo que su liberación completa de Quirks en esta forma no crecerá abruptamente por sus emociones, tal como lo hizo en la batalla contra Bakugo, en la cual prácticamente él perdió el control. Ya que en este caso, gracias a que tiene control absoluto sobre sus emociones, él podrá hacer liberaciones múltiples de Quirks sin ningún problema, estableciendo un control absoluto sobre ellos y lanzando ataques mucho más potentes. Diciendo que no importa si él tiene un ejército, ya que nunca podrán ganarle. De esta forma, vemos como el cuerpo de All for One comienza a modificarse, formando una estructura que parece un dragón, el cual comienza a lanzar una especie de rayo láser en contra de los héroes. Y en efecto, observamos que un cañón con muchísima potencia es lanzado. Y en este momento aparece uno de los mejores momentos del episodio, ya que vemos a la mismísima Hagakure saltar en contra de este rayo láser. Y obviamente, como sabemos, ella tiene la capacidad de desviar los rayos, por lo que hace esto mismo. Ante tal situación, observamos que Deku se encuentra muy sorprendido, pero Hagakure dice que ella va a lidiar con cualquier rayo de luz en donde sea que esté. De esta manera, una vez que este cañón es desviado, ahora observamos también la participación de Momo y Kaminari, ya que al parecer Momo ha creado una especie de cañón de riel, mientras que Kaminari se encarga de cargarlo gracias a su energía. De esta forma, Momo grita todo listo, a lo que Kaminari destrozado confirma. Y ahora observamos como ellos son los que lanzan un potente rayo en contra de All for One. Además de que también se observa que precisamente Hagakure desvió el rayo para impactar a All for One con el mismo. De cualquier manera, en este caso se nos demuestra que All for One tiene una resistencia realmente abrumadora, ya que es capaz de bloquear ambos ataques sin mucho problema. Mientras que dice la frase, ¡Qué insolentes! De esta forma, observamos como al darse cuenta de que todos estos héroes podrían ser un problema, ahora All for One en lugar de concentrar su ataque trata de expandirlo, lanzando una gran cantidad de ataques múltiples a su alrededor. De esta forma, al dirigir algunos contra Deku, este prepara su primer golpe con el One for All, diciendo que deje de herir a todos. Pero antes de que Deku pueda utilizar su poder, observamos que varios héroes aparecen frente a él para bloquear los ataques de All for One. De esta forma, observamos como Tailman le dice a Deku que él tiene que guardar su fuerza para atacar a All for One, ya que él es el único que puede derrotarlo. Es por eso que la tarea de ellos en este momento será bloquear todos los ataques que se dirijan hacia él, por lo tanto, él solo tiene que seguir adelante. De esta manera, vemos como Deku es sujetado por la lengua de Tsuyu y por uno de los brazos de Shoji, ya que sí, ellos también van a contribuir en el combate, pero en este caso tratarán de impulsar a Deku mucho más adelante. Y bueno, precisamente en este momento, observamos algunas de las reacciones de los civiles, ya que por un lado se nos muestra a la familia de Tsuyu, los cuales se encuentran muy emocionados por darse cuenta que Tsuyu está ayudando directamente en la batalla final, mientras que le gritan, haz lo mejor que puedas, hermana mayor. Por otro lado, también vemos a la chica que fue salvada por Shoji, la cual simplemente dice, haz lo mejor que puedas, Shoji-kun. De esta forma, regresando con Shoji, este comenta, nosotros no somos suficientemente capaces para esquivar esos monstruosos ataques, entonces lo menos que podemos hacer es darte un pequeño empujón, observando como en efecto, tanto Shoji como Tsuyu lanzan hacia adelante a Deku, para que este pueda recorrer algo de terreno en poco tiempo. Lamentablemente para Deku, una vez que cae al suelo, observamos que ya una especie de tentáculo gigante está a punto de impactarlo, pero en ese momento observamos la aparición de otro grupo de héroes, los cuales bloquean el ataque gritando con vísceras y espíritu, ya que si en este caso los que están bloqueando el ataque es el mismísimo Kirishima y Mina, mientras que también vemos algunas reacciones de sus familiares en el fondo, a lo que vemos como Kirishima dice, haz lo mejor que puedas, mientras que Mina menciona, y nosotros haremos lo nuestro. De esta forma, Deku no puede desaprovechar la oportunidad que sus compañeros le han dado, por lo que simplemente grita gracias y sigue adelante. De esta manera ahora pasamos con All4One, el cual no puede comprender lo que está pasando, diciendo ¿por qué? Porque esos cuerpos sin fuerza no simplemente mueren, ellos apenas si pueden moverse, pero sus ojos, esos molestos ojos. Mientras que en efecto si vemos como Jiro y Mineta parece ser que ante la situación siguen levantándose una y otra vez para intentar detener con lo que pueden a All4One. Hay que recordar que Mineta va a ser algo glorioso, tenganlo muy en mente. De cualquier manera regresando con All4One, este tiene algunos flashbacks sobre sus encuentros con Deku, en el cual este siempre lo menospreció, diciendo que habían elegido mal al portador del One4All, ya que este siempre mostraba una enorme debilidad, sobre todo en los encuentros que tenían en el mundo de los vestigios, debido a que sus portadores siempre tenían que salir a defenderlo, mientras que Deku se encontraba paralizado e inmóvil. Pero en este momento finalmente All4One menciona, no, lo entiendo Midoriya, Izuku Midoriya, tu debilidad es algo que a All Might le faltaba, la fuerza que emerge de tu debilidad. Ya que en este momento, continuando con el recorrido de Deku, observamos como este sigue adelante sin detenerse, a lo que en este momento se nos muestra la presencia del mismísimo gentle criminal, el cual crea un trampolín para Deku, y así este puede avanzar mucho más rápido hacia adelante. En este punto también observamos la presencia de Death Arms, el cual simplemente grita, haz lo mejor que puedas. Además de que también se nos muestra a Tokoyami, el cual en efecto ahora sí no se encuentra en el campo de batalla, pero desde donde se encuentra, este menciona, haz lo mejor que puedas, sabiendo lo que está pasando en este momento. De cualquier manera, ahora continuamos con el discurso de All4One, ya que este menciona que la debilidad de Deku, es lo que hace que todos ellos, quieran levantarse una y otra vez, y seguir adelante mientras puedan. Ya que en este momento, ahora vemos la aparición del mismísimo Ida, el cual aparece junto a Deku, para tratar de acelerar su velocidad. Aunque bueno, como sabemos, para este momento Ida no puede moverse muy bien. De cualquier manera, ahora observamos a All4One, el cual intenta atacar a Deku una vez más. Lamentablemente en este punto, observamos que la mano de All4One comienza a sangrar. Esto es muy extraño, ya que directamente All4One todavía no ha sido atacado de ninguna manera, pero esto nos refleja que la fortaleza de All4One no es tan grande como él creía, y es que directamente como recordaremos, él tenía muchísimo daño acumulado. Además de que también, en el proceso de ataque de Deku, él tuvo varias pérdidas, por lo que es posible que su estado actual no sea tan bueno como él creía, ya que si vemos una cara de sorpresa de All4One, al darse cuenta de que algo raro está pasando en su cuerpo. De cualquier manera, antes de continuar con esto, ahora cambiamos de escenario, ya que al parecer los pilotos de Star and Stripe se encuentran con All Might dándole primeros auxilios. A lo que ellos mencionan, yo pensé que nuestros jets no tenían asientos de eyección, tú debes estar detrás de esto, ¿cierto All Might? Ante esta pregunta, All Might simplemente lo confirma, diciendo que los chicos querían una victoria perfecta, entre menos pérdidas tengamos, es mejor. Es por eso que a final de cuentas, le dieron los asientos de eyección a los pilotos. De esta forma, uno de los pilotos simplemente responde, mira quién lo dice, ya que obviamente también All Might estuvo al borde de la muerte, pero a final de cuentas, él pudo sobrevivir. De esta forma, All Might continúa diciendo, el Koven Midori ya desde ese día, simplemente fue hacia adelante, y permitió que mi cuerpo se moviera, y desde entonces, él siempre ha sido. Pero bueno, antes de terminar la frase de All Might, cambiamos de escenarios, ya que se nos muestran a varios personajes importantes de la historia de Boku no Hero Academia, y sobre todo de las películas, ya que sí se nos muestra a Melissa, Roddy y Pino, los cuales al unísono están diciendo, haz lo mejor que puedas. Mientras que también ahora regresamos con Ida, el cual menciona, recuerdo nuestro primer día de escuela, en la puerta de la UA, mientras que parece que Ida finalmente ha colapsado, y solo puede empujar a Deku hacia adelante. De esta forma, Ida menciona, ahora yo puedo entender su significado, y en este momento, cambiamos de escenario una vez más, junto a Uraraka, la cual está siendo trasladada en helicóptero, mientras que le mencionan, que ya casi han llegado al hospital, por lo que solo tiene que soportar un poco más. De esta manera, observamos que Uraraka todavía está un poco consciente, y sigue preocupada por Deku, sabiendo que la batalla todavía no ha terminado, y lo único que puede hacer, es gritarle a Deku, haz lo mejor que puedas. Aunque a final de cuentas, solo sale un pequeño susurro, que menciona esa frase. De cualquier manera, ante todo este impulso, vemos como simplemente Deku sigue hacia adelante. Para ahora ver una de las escenas más interesantes del episodio, ya que nos dirigimos hasta Estados Unidos, en donde el presidente menciona, envía a todos nuestros héroes a Japón ahora, a lo que rápidamente le responden, pero señor, si all for one gana, nuestro país será, a lo que el presidente simplemente grita, eso no me importa, eso no importa ahora. Por lo que sí se viene la confirmación, de los héroes de Estados Unidos, hacia Japón, aunque honestamente, no estoy seguro de que vayan a llegar a tiempo, pero bueno, ya veremos. Lo más importante de todo esto, sería ver al mismísimo Koichi, tener su aparición, aunque me gustaría que de alguna manera dijeran, que él ya se había preparado para dirigirse a Japón, o incluso que ya estaba ahí, sabiendo que Estados Unidos, daría la orden tarde o temprano. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ya que una participación de Koichi, honestamente, sí quiero verla. De cualquier manera, el presidente termina con la frase, yo puedo escuchar las voces de todos, ya que él está consciente, que todo el mundo está apoyando a Deku, así que él simplemente, no puede detenerse en este momento, no sería algo que el presidente de Estados Unidos debería hacer, es decir, no brindar su apoyo a una persona como lo es Midoriya. De esta forma, ahora continuamos a una página, en la cual la única frase que van a decir es, haz lo mejor que puedas, aunque debo reconocer que es bastante genial, ya que vemos a una gran cantidad de personajes conocidos y desconocidos, entre los cuales está Tsukauchi, el chico que le dio su playera a Deku, uno de los Pushy Cats, también los fans de Endeavor, muchos tipos que no conozco, Eri y Gran Torino también están por ahí, y bueno, supongo que algunos otros personajes que honestamente no identifico. Pero bueno, a final de cuentas, terminamos toda esta página con la frase final de All Might, ya que como él comentó anteriormente, gracias a que Deku empezó a correr, esto hizo que él pudiera moverse, por lo que desde ese momento para All Might, Deku se convirtió en su más grande héroe, así es a final de cuentas, Deku es el héroe de All Might, algo que sin duda alguna suena bizarro, pero entiendo el momento en el que All Might habla, es decir, en ese momento de su vida, All Might sentía dudas al respecto de su accionar, ya que sabemos que él sabía que no podía desperdiciar su Quirk, pero Deku le mostró que no tenía que preocuparse por esto, ya que All Might tenía que seguir adelante sin importar las consecuencias, por lo que a final de cuentas, All Might decidió salvar a Bakugo en ese punto, de esta manera ahora si terminamos el capítulo, con la mismísima Incomidorilla, la cual menciona, haz lo mejor que puedas Izuku, mientras que observamos que ahora si finalmente, Deku ha impactado un golpe directo en contra de All For One, dejándonos el título del capítulo, como Izuku Midoriya asciende, mientras que se nos dice el final del camino, abierto por todos sus amigos, y bueno que les puedo decir, este es un capítulo bastante intenso, aunque ya hemos tenido varios episodios de este estilo, es decir, con todos apoyando a Deku, y básicamente lo que se nos muestra en este episodio, es como Deku es capaz de inspirar a los demás, al observar como este se esfuerza por lograr su objetivo, los demás simplemente sienten la necesidad de apoyarlo, al grado de que el mismísimo presidente de Estados Unidos, decidió lanzar su apoyo a Deku, además de que también, All Might nos reveló que a final de cuentas, Deku siempre ha sido su más grande héroe, el cual lo motivó a seguir adelante, en un momento en el que él dudaba de sí mismo, y bueno también All For One nos plantea una situación, que llama honestamente muchísimo la atención, es decir, la gran diferencia que existe entre Deku y All Might, ya que básicamente All Might daba esa idea, de que él podía con todo solo, de que no necesitaba ayuda, de que todo está bien mientras él esté ahí, pero Deku manda un mensaje por completo diferente, Deku manda el mensaje de que él va a hacer lo que pueda, pero probablemente esto no va a ser suficiente, así que necesita la ayuda y el apoyo de todos, incluso si es que no estás ahí para apoyarlo, puedes mandar tu buena vibra desde la distancia, y bueno llámenme loco, pero honestamente creo que tiene mucho sentido, que esta sea la esencia del One For All, es decir, uno para todos, todos tienen que apoyarse para lograr esta victoria, y bueno a pesar de que el mensaje me suena totalmente poético y espectacular, lo reconozco, una de mis críticas, es que a final de cuentas le está restando bastante protagonismo a Deku, en cuanto a su combate, ya que básicamente esto ha sido provocado por sus propias decisiones, es decir, el hecho de no acabar a Shigaraki cuando pudo, y por esta misma razón está poniendo en riesgo a todos sus compañeros, obviamente en este punto todo se ve bastante bien, debido a que como lo dijo All Might, se supone que los chicos querían una victoria perfecta y sin bajas, aunque bueno, esto simplemente se los dio Horikoshi, ya que no me parece tan viable, que All for One no haya matado a nadie, teniendo a tantos adversarios débiles a su alrededor, me parece algo realmente patético para el villano final, honestamente creo que lo mejor es que al menos se llevara a alguien, pero bueno siendo honestos ya no sé si esto va a ocurrir, de cualquier forma creo que se va a justificar de alguna manera esta debilidad de All for One, ya que ese sangrado de la mano puede representar que de una u otra forma su cuerpo está incompleto, o tal vez también que el propio Shigaraki y los vestigios están haciendo algo desde adentro, para debilitar a All for One lo más posible, honestamente esto también me gustaría, ya que rescataría una vez más el ideal de Deku, es decir, que lo que hizo de transferir el One for All no fue completamente en vano, y que el One for All sigue peleando desde adentro, y lo seguirá haciendo hasta que cumpla su objetivo, detener a All for One. De cualquier manera, ahora sí terminamos con el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y díganme que les pareció esta situación de Deku, el hecho de que todos sientan la necesidad de ayudarlo, honestamente creo que sí, el título del más grande héroe para Deku, suena algo curioso en este momento, ya que parece ser que todos van a ayudarle, pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a los dioses, Orlando, Sebastián Betancur, Chris Navi, el Duzabe, Gonzalo Salazar, The Beyond Derlauti, y Ayrton Peralta, además de que también algunos miembros, nos dejaron comentarios en el video anterior, ya que Damazoc simplemente menciona, ¡Ay no! Mientras que Alex Gamer dice, Lish, tu rabia se notó, Deku el inútil, y por último Mau menciona, yo sigo pensando en Shoso, la verdad es que yo también, que sad, pero bueno, ahora sí de esta forma terminamos el video, y sin nada más por añadir, adiós.